Muchas y muchos me han escrito en el día de ayer y de hoy para preguntarme más acerca de esta propuesta que desarrollé acerca de una cohabitación política necesaria entre el gobierno democráticamente electo, el presidente Sebastián Piñera y la oposición democráticamente electa en el Parlamento. Soy de los que cree que se requiere un cambio. Soy de los que cree, y estoy seguro que somos mayoría en Chile, de que había un fracaso y que tenemos una tragedia ante esta pandemia. En cantidad de muertos, en contagios, en crisis económica, en pánico sanitario y creo que la ineptitud y la falta de confianza en el presidente de la república ha aumentado de manera innecesaria esta angustia. Como creo que se necesita un cambio, creo fundamental que ambas fuerzas se pongan de acuerdo. El hecho es que los chilenos quisieron un presidente democráticamente electo, de derecha, pero quisieron a la oposición con mayoría en el Congreso. Entonces hay una contradicción en la sociedad. Adicionalmente, la Constitución garantiza a Sebastián Piñera terminar su mandato. En medio de una pandemia no corresponde que se vaya el capitán del barco. Pero lo cierto es que ese capitán del barco ya no tiene equipos, ni puede gobernar bien y se requiere un cambio en su política sanitaria, en su política económica, en su política social, en su política en materia de seguridad. Propongo entonces que Sebastián Piñera mantenga su rol inalienable que le dio el pueblo de Chile, la política exterior y la soberanía. Que sea jefe de Estado, pero que no siga siendo jefe de gobierno, puesto que se requiere un cambio. Hay que entregar hoy día bonos mayores todavía, subsidios más importantes frente a una cuarentena que tendrá que ir radicalizándose si queremos controlar al menos razonablemente este virus tan asesino que contagia tan rápido y de manera tan amplia. Al lado de eso requerimos también aumentar, no solamente el gasto público, sino también una ayuda a las pymes muy importante a la pequeña, mediana y gran empresa. Cosa que hizo mal este gobierno en su área económica. En materia de salud también hemos visto que el manejo de las cifras, la estadística, ha sido por ser elegante y defectuoso. Necesitamos un cambio en el gabinete, en ese equipo de salud. La comunidad científica, una parte de ella sí lo pide, etcétera, etcétera. Los trabajadores de la salud también. Ya el ministro no puede apenas ir a los hospitales sin que lo funen. Lo mismo pasa en materia de seguridad. Ya tuvimos que echar al señor Chadwick por gravísimas acusaciones bastante demostradas en violaciones de derechos humanos. Y al lado de eso tenemos ahora un ministro del interior que reina por su ausencia, que no aparece, no existe. Necesitamos un liderazgo. Lo mismo en educación. Necesitamos un ministro que sea responsable o una ministra, no como este ministro que nos pedía mandar a nuestros hijos a clases. Entonces necesitamos un cambio para hacer cosas completamente distintas a lo que quiere hacer el presidente de Chile. Pero como es el hombre electo, ¿qué hacemos? Para desbloquear eso es que propuse la cohabitación. Que el gobierno sea hoy día en manos de la oposición. Que los ministros sean líderes de oposición. De la mesa de unidad social, de los partidos de la concertación, del Frente Amplio, de la Unidad para el Cambio, de todas las oposiciones que hoy día han demostrado tener razón en lo sanitario, en lo económico, en la paz social, etcétera, etcétera. Tenemos ministros que son muy malos, que se han equivocado mucho, que terminan pidiendo perdón día por medio, que hay que sacarlos. Llevamos dos cambios de gabinete en dos semanas que han sido improductivos porque el presidente está equivocado. Pero soy presidente legítimo. La solución, por tanto, es esta, a mi juicio, porque el deber de cualquier hombre o mujer de bien en Chile frente a tantos muertos a una tragedia, porque esto es una tragedia, es proponer. Mi propuesta es que haya cohabitación, no es unidad. Es una cohabitación política entre la oposición que controla el parlamento, controla la fuerza social y un presidente legítimo. El jamón del sándwich es el gobierno que tiene la acción. Esa acción no puede quedar en manos de que hoy día se ha equivocado tanto, tiene sobre su espalda la responsabilidad política de tantas violaciones a los derechos humanos y de tantos muertos. Por eso propongo la cohabitación. Espero haber respondido mejor, más finamente, esta propuesta que ha causado algún impacto en nuestra sociedad. Un beso y un abrazo. Marco.